El uso excesivo de pantallas en niños puede causar miopía, un trastorno visual que afecta la capacidad de ver objetos lejanos con claridad. Este problema ha ido aumentando debido a que los pequeños pasan más de tres horas al día frente al dispositivo electrónico, lo que favorece la fatiga ocular, ya que los pequeños tienden a fijar la vista en distancias cortas, enfatizó el especialista en optometría de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Rosalía Ramírez Jaimes. Hay un proceso en el ojo humano que se denomina acomodación. Ese proceso de acomodación se estimula en el ojo cuando las personas estamos trabajando de manera cercana por un periodo prolongado. Este proceso de acomodación en los niños puede llegar a obtener un espasmo y ese espasmo traducirse en una miopía, en una miopía que finalmente pudiera ser falsa o una pseudomiopía, así se denomina. La especialista en el cuidado de los ojos y docente universitaria comentó que cuando ya se habla de una miopía verdadera, la cual es causada por algunos otros factores como el sedentarismo, mala alimentación, entre otros, esto puede provocar a futuro aumento de la presión intraocular con tendencia al glaucoma, desprendimiento de retina, entre otros daños, por lo que dijo debemos estar muy atentos en el cuidado de los ojos de nuestros infantes. Principalmente tenemos que visualizar los factores de riesgo que se presentan en una población infantil, que sería, por decirlo, si tenemos un padre miope, si tenemos los dos padres miopes, el condicionante genético de que aparezca en el niño miopía es alto, entonces hay que estar muy prevenidos de estar revisando a los niños para intentar que la miopía que ellos puedan tener ya por default, por herencia, esta no sea tan elevada y no crezca tan desmesuradamente. Mencionó que otros factores de riesgo son el uso excesivo de las pantallas, los teléfonos y mucho trabajo cercano, por lo que dijo es necesario disminuir en nuestros niños la frecuencia o durabilidad. Los periodos que están frente a los dispositivos añadió que otro factor es el ambiente, por lo que también es bueno llevarlos a campo abierto, así como una buena alimentación. Universidad Autónoma de Sinaloa